Y bueno, México venció a la selección chilena ya en Chile. El proceso mundialista para el 2022 está haciéndose de una manera muy buena. Está llevándose partidos contra equipos que usualmente México no juega, ¿no? Casi siempre juega contra equipos chafas. Y bueno, empezamos con este tiro. El portero, al poste, al portero otra vez y el Chucky Lozano por fin la mete. Empezando el partido, el Chucky Lozano inició con este gol. México inició con todo y ahí vemos al Chucky Lozano muy feliz después de meter el gol. Luego aquí una jugada. Andrés Guardado iba solo, le pega un trallazo y el arquero chileno alcanza a atajar. Este arquero chileno, pues, su nombre, la verdad es que no sé cuál sea, es de los del Viña Sur. Ya saben que el FIFA no puso al Colo Colo y puso jugadores. Ahí un disparo de Dieguito Reyes y otra vez el arquero falso del Viña Sur atajó de una manera espectacular. Una muy buena atajada, ahí celebra. Y luego aquí saca un puñetazo, le cae el balón a Miguel Arturo. Alayun Prado le pega de derecha de tres dedos, trallazo impresionante y un golazo de México. El segundo gol de la selección mexicana aquí en Chile. Parecía que se venía la goleada. Parecía que iba a ser una venganza del 7-0. Y ahí va solito guardado, guardado Andrés y la deja ahí para Raúl Alonso Jiménez que simplemente la empuja. Ahí el técnico, que no es Osorio porque Osorio es un pendejo y la cagó en el Mundial pasado, en el Rusia. Pues no, aquí una jugada peligrosa. Eduardo Vargas le pega, Ochoa alcanza a atajar ese balón. El capitán Francisco Guillermo Chamagaña, una atajada impresionante. Sí, bueno, la defensa se pendejó. Ahí viene el Chicharo, disparo de zurda a Chicharito. Le queda el rebote simplemente, la empuja a Javier. Ahí está el arquero diciendo, pinche mamada del FIFA, ¿cómo es posible que le rebote ahí? Y luego llegaron la selección chilena. Ahí el pase para el delantero, bueno, no, ese no era el delantero, no me acuerdo cómo se llama ese pendejo. Con eso de que su cara es bien genérica. Pues bueno, y ahí se terminó esto. 4 por 1, la selección mexicana vence a Chile. La verdad, demostrando amplia superioridad. Las estadísticas lo demuestran. Quizás en la posición fue un poco mayor la de Chile, pero México generó muchísimo más peligro. Esperemos que el proceso mundialista lleve a mejores resultados para el próximo mundial, aunque falta mucho.